En el momento que estás en un caso muy difícil o que la tormenta se ve, que no logras ver como que el panorama claro, no te resistas, déjate llevar, déjate llevar poco a poco y poco a poco empiezan a surgir en ti fuerzas que además las sacas de donde no sabes. Yo creo que el consejo principal es, deja que el terreno y que todo se calme, porque ahí vas a tener la opción de ver hacia dónde quieres ir. Y obviamente tienes que ponerle mucho ánimo porque si te entregas a la depresión, pues ahí te quedas en ese hueco. Y yo creo que de cada fracaso y de cada tropiezo que tenemos en la vida, renace un nuevo ser humano y la fuerza que te da es impresionante, es como un trampolín. O brincas muy alto para romper más fronteras y llegar a donde menos te imaginas o te quedas en ese hueco de depresión. Entonces sí creo que es algo importante aprovechar el momento trágico, aprovechar esa destrucción externa y también interna que tiene el ser humano, porque yo creo que ahí viene la transformación, los cambios que te dan como pasos más seguros y firmes para salir adelante. Te puedo decir que hace un mes me sentía muy como fracturada, era una cosa rara, era como que te dolía el alma. Yo lo comparo como cuando te da fiebre que sientes que te tocan la piel y te duele, así me sentía. Era como que el corazón lo tenías así golpeado. Y sí, así no ha sido fácil, pero tienes motivos más fuertes por los que tienes que salir adelante sin importar qué pase contigo.